y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial y a un excelente aporte informático totalmente free déjame decirte que es totalmente free enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y es que mira pues justamente se me hacía un poco tarde ya publicar este vídeo pero quería traerles esta sensacional herramienta que me ayudó un poco más para personalizar lo que es el windows 10 también funcional como no en windows 11 insider y es nada más y nada menos justamente no es ninguna clase de sponsor por si acaso que windows tools actualizó su herramienta easy dark mode con la cual puedes directamente con un solo clic puedes cambiar entre el modo light y entre el modo oscuro con como he dicho tan solo un clic así es que va a estar los enlaces abajo ahí directamente en la descripción vámonos directamente ya el grano porque estoy aquí como he dicho un vídeo totalmente muy rápido totalmente muy fácil de poder utilizar lo que es esta herramienta recuerda suscribirte a este canal para que te tenga esta clase de aportes informáticos que capaz y no conocías de herramientas básicas pero sin duda pues funcionales imaginemos por ejemplo que tengo abierta lo que es una ventana que por ejemplo está el tema oscuro pero yo quiero cambiar a lo que es el tema claro y sabemos que hay que irnos directamente acá en la configuración de la pantalla perdón en personalizar ahí justamente se me está olvidando acá por ejemplo en colores y debemos cambiar al color claro para que de este modo pues justamente ya esté aplicado lo que es este modo y nuevamente hay que cerrar hay que hacer esto de una manera pues pues totalmente muy absurda porque ya con programas con herramientas de terceros se puede hacer de una manera más agilizada cuál es pues justamente esta herramienta sensacional que se llama ac dark mode simple sencillo porque yo por ejemplo acá observamos que tengo el modo el modo claro el modo light pues justamente al tener lo que es esta herramienta al simplemente configurarla en modo de auto start porque incluye varias herramientas consigo está lo que es esta aplicación bueno justamente aquí pudimos incluir lo que es incluir windows modo el modo de windows estas dos de preferencia totalmente activas puedes realizar esto de modo básico de poder cambiarlo a moldar modo auto el switch panel y bueno lo que es iniciar en los diferentes modos así es que puedan también tienen diferentes herramientas acá pero te vinculan lo que es la página oficial llámese que como por ejemplo quisieras ahí visualizar ciertas llaves aquí con windows que hay big one también puede obtener lo que es la iso de windows 10 y bueno demasiadas herramientas con las cuales cuenta pero esto no nos vamos a enfocar directamente sino que podemos darle clic aquí directamente y poder cambiar del color light de este tema light a lo que es el modo totalmente oscuro con tan solo un simple clic que es algo a ver es un programa totalmente muy pero muy básico pero sin todo funcional en el caso de que tú quieres cambiarlo de manera totalmente inmediata tan solo aplicándolo de este modo esperar un poco y ya de este modo y de esta forma ya te lo cambia al modo light al modo ligero al modo claro con tan solo un pequeño clic y la configuración de como dicho auto estar incluido en windows mode y bueno obviamente de este modo ya simplemente lo tendrían los así con tan solo un clic algo que sin duda es un aporte muy básico claro que si es muy básico amigo mío pero sin duda muy funcional en el caso de que estés trabajando y te gusta a veces el modo el modo claro o te gusta el modo que es el modo oscuro o te gusta inclusive los dos mira ahí justamente está aplicado lo que es el modo oscuro y se ha demorado un poco pero sin duda es una manera funcional de aplicarlo de una manera totalmente fácil y sencilla así es que ya lo sabes debe estar dejando los enlaces abajo ahí en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal es un tutorial muy básico como dicho un aporte totalmente rápido totalmente pues tenía pensado realizar este vídeo recibe cuando no hubiera ciertas noticias cuando hubiera ciertas novedades cuando ahí existiera la posibilidad pues incluirlo claro que sí de esta manera me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos en un próximo vídeo también importantísimo consultar el nuevo vídeo en el canal secundario master tutor fuera peace out y 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